Santa Inés Santa Inés es la santa patrona de la pureza. Fue una virgen que murió por defender su virginidad. Santa Inés tenía solamente 13 años cuando sufrió el martirio por querer conservar su pureza. Fue una fiel esposa de Cristo. El hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio, no encontró la respuesta que deseaba. Santa Inés le respondió, he sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo, seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta. El joven entonces le pide ayuda a su padre que era el alcalde. El alcalde ordena apresarla y la amenaza con las llamas si no reniega de su fe. Pusieron a Inés en una hoguera, pero la santa no se quemó. Finalmente fue condenada a morir de gollada. La fiesta de Santa Inés se celebra cada 21 de enero.